Esta noticia es presentada por Universidad Católica Campus Itapúa La tradición de formar a los mejores Acá ya tenemos a la vista el resultado del sacrificio de los productores donde el comité de arroyo verde son 15 socios y algunos productores no tienen suficiente espacio como para plantar entonces ellos plantaron en una chaca comunal de 3 hectáreas y media aproximadamente y un poquito más donde la municipalidad les facilitó preparación del suelo les facilitamos las buenas semillas acá se ve la calidad de las semillas, el resultado tenemos a la vista y donde la municipalidad también les facilitó el herbicida para el control de la maleza y hoy en día, la semana pasada cosechamos y tenemos aproximadamente 400 bolsas de maíz donde los productores se tienen que repartir cada uno lleva para el consumo de su animal hasta el momento todos los proyectos productivos todos los pequeños productores han recibido el apoyo de la municipalidad otros entes públicos hasta el momento todavía no aparecen con proyectos claros y con buenas semillas para trabajar con ellos ¿Dónde consiguieron las semillas? Esta es una donación gracias a un intendente que es el intendente de Fran el señor Irneo era quien donó las semillas y también le agradecemos profundamente, verdad porque tenemos a la vista el resultado de la semilla que es una muy buena calidad de semilla el comité de arroyo verdes le va a servir de ejemplo para otros comités que si se puede trabajar en conjunto, verdad que no solamente uno puede trabajar en su chacra, verdad que quiere decir esto, que los pequeños productores han cambiado mucho han mejorado mucho ¿por qué? porque tiene una autoridad que les respalda constantemente primer año que estamos plantando, pero salió excelente y es un gran futuro para arroyo verde y para el comité y para la familia también porque este es para un sustento diario de la familia un comité muy bien organizado ojalá que la gente siga organizando para seguir teniendo los beneficios tenemos un gran apoyo del intendente de Cambrieta conviene excelente, la primera cosecha el primer año que estamos trabajando así y tenemos resultados impresionantes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!